¿Cuáles son los servicios que ofrece la oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? ¿Cuáles son los servicios que ofrece la oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? ¿Cuáles son los servicios que ofrece la oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? ¿Cuáles son los servicios que ofrece la oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? ¿Cuáles son los servicios que ofrece la oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? ¿Cuáles son los servicios que oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? ¿Cuáles son los servicios que oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? ¿Cuáles son los servicios que oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? ¿Cuáles son los servicios que oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? ¿Cuáles son los servicios que oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? ¿Cuáles son los servicios que oficina móvil del Senado Estatal del Distrito 13? Entonces tenemos la oficina acá del controlador para la gente que piense que tenga dinero perdido o si no reclamó un cheque del Estado, de una universidad, algo oficial, el Estado se lo tiene. Entonces uno puede venir acá a verificar su nombre y ahí aparece cuánto dinero le debe el Estado. También se puede hacer en la página de internet del Comptroller de Napoli y para mirar cuánto dinero tiene uno de sorpresa.